Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo sé que a muchos de ustedes les encantan los inaudibles y espero que este video les guste mucho. Pero pensé mucho en qué hacer como inaudible porque no quiero contarles historias porque siento que se van a perder, no van a entender nada. Así que decidí mostrarles algo con lo que les estoy encantada. Bueno, ustedes saben que yo les he contado en videos anteriores que voy a tener un emprendimiento. Yo no he podido comenzar porque he tenido problemas para crear unas cuentas bancarias y eso para los pagos. Pero yo estoy aprovechando muchas cosas que sé que les van a gustar. Y lo que es Iquera es una tienda de regalos. Eso es lo que voy a hacer, una tienda de regalos. Entonces, ¿qué idea es que tú entres a mi Instagram, a mi Facebook y encuentres el regalo perfecto para cualquier persona? Entonces, en la búsqueda de esos productos y de esos regalos que quiero vender, encontré algo que yo necesito realmente y que me pareció fabuloso. Es una de las cosas que voy a vender. Todavía no está a la venta, nosotros voy a vender más adelante cuando por fin logre abrir Iquera. Mientras tanto, me pueden seguir en Instagram y en Facebook. Esto es como Iquera, Colombia. Entonces, lo primero que les voy a vender, o no lo primero, pero sí, una de las cosas es, son estos crachones de gel. A mí me sirve mucho para la Biblia. Lo que pasa es que, no sé si todos sepan, pero la Biblia tienen un papel muy delgado. Entonces, cuando yo quiero rellenar algo en la Biblia, que creo que yo ya les mostré un papel junto a ti, desde que sea como la subrayo. Y si es así, se los dejo por ahí. Bien, pues, bueno, no puedes usar cualquier tipo de papel, entonces, a mí me tocaba con colores, colores normales, para que no se pasaran a la otra cosa y no se viera tanto. Pero descubro que hay marcadores en gel. Y encontré estos crachones en gel. Y además, no son buenísimos. No estoy haciendo publicidad a la marca ni nada, solo es algo que yo encontré. Están buenísimos. Estos crachones, para las que les gusta dibujar en la Biblia, en general, para las personas que les gusta hacer arte, pero no tienen esos cuadernos especializados, o cuando uno tiene esos libros para colorear, pero que las hojas no son muy gruesas, funcionan buenísimos. Porque estos, estos crachones, no se traspasan las hojas, están geniales, entonces les voy a mostrar. Acá vienen dos tonos, ¿verdad? Y yo les voy a poner por ahí una imagen, para que vean como, como colorean, el primero que les voy a mostrar. Es el color negro. Si puedo sacarlo, claro está. Así que en cada marca, uno. Entonces, acá dice la marca y acá dice el color. A ver. No, no. No creo que lo vean. A ver. Bueno, ahí dice negro. Y así. Entonces, solo acá, lo mueve para que salga más. Y va saliendo. No lo voy a sacar porque no lo estoy usando. Y les voy a mostrar ese negro. Y ya me queda buenísimo para colorear. De verdad que está muy, muy ché. He visto a personas que, 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 que colorían con, con esto. Y que hacen dibujos en la Biblia y colorían con esto. Y les queda súper lindo. Yo sé que no soy buena, pero bueno. Yo los uso para, 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 para marcar la Biblia y para resaltar. No tanto para resaltar, sino para poner por debajo de lo que estoy leyendo. Este es el café. A ver si lo ven ahí, café. A ver. No se nota mucho, ¿verdad? Luego viene uno súper lindo que es este morado. He visto a una persona que me gustó mucho lo que hace. Y es que toma el, el que era yo. Miren. Y, y toma papel, creo que es papel higiénico. No sé, estoy muy segura. Y pinta en el papel higiénico. Y luego pinta el ojo. Entonces queda súper suave. Muy, muy lindo. Para los niños también está genial. Es para los niños que están coloreando con caracholas. Porque ellos a veces son un poco bruscos. Porque no saben muy bien el manejo de los labios. Y son un poco bruscos. Y escriben muy fuerte. Con esto les va a ayudar a que no. Primero a que no se les partan. Y dos, a que no les pase a la otra hoja. Está muy bueno este. Luego este es azul marino. Ay, de verdad que me gustaría tanto que lo quieran. Azul marino. Con este. Y con otro azul también. La niña ante el cielo y las nubes en los dibujos que les cuento. Es que desafortunadamente acá no puedo. No puedo ponerles el video. Pero les voy a. A ver si. A ver si les muestro un poquito. A ver. Voy a intentar mostrarles. A ver. Ya yo lo sigo en mi cuenta privada. Se llama Winnie Stadis. W-I-N-N-Y-K. Andres corp. Rechita abajo. S-T-U-T-I-E-S. Y ella pinta súper lindo. A ver. Si de casualidad. Es que debí haber alistado esto. Para que ustedes lo quieran. Porque ella de verdad que. Utiliza súper lindo. Estos. Estos crayones. Lo que les digo. Esto es buenísimo. Para. Para colorear en la biblia. A ver. Aquí está. Acá lo encontré. Entonces ella tiene acá. Ay Dios. Miren. Miren lo que hace. Si lo ven. Espero que si lo estén bien. Ay. Hizo. Hizo esta parte. Y esto así. Con los crayones. A ver si. Miren. Ahí. Ahí sale. Así. Y queda tan lindo. Yo. De pronto les dejo ese. Si me acuerdo. Les dejo ese link. En. En la caja de descripción. Para que vean. Bien. Como los usa. Pues. Tal vez ustedes no lean la biblia. Pero. Funciona para cuando hacen. Cuando pintan. Está bien bonito. Estos crayones. Seguimos. Y está. Aquí. El azul claro. Ay. De verdad. Que me encantaría. Me encantaría. Que mi. Que mi. Celular. Pudiera. Enfocarlo. Pero parece que. Que no. Luego. Está. Verde. Y. Ay. Miren. Ya me manché. Y. Y. Sería que son. Súper. Súper. Líndos. A mi. Me encantaría. Este fue. Uno. Que me sorprendió. Muchísimo. Esperen. Porque ya. Se me fueron. Guardando. Y no puedo. Sacar los pies. Este me sorprendió. A mi. Muchísimo. Y es. En tono. Oro. 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 Como he lo usado más. Oro. Oro. Me. Me sorprendió. Granamente. Les voy a dejar de último. El que más me gusta. Así que. Seguimos con el. Naranja. 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 Y todos son iguales. Se mueve acá. Y sale. En la medida. En que. En que uno los pausa. Luego sigue. El. Color. Rugo. Esto no suena tanto. Se me acaba de ocurrir. Bien. Entonces este. Rugo. Está muy. Chévere. Este casi no lo he usado. Pero sí. Pero sí. Luego. Seguimos los que me gustan mucho. Y este es el. Ay Dios. Rosa. Es el rosa. Es súper lindo. Y luego. Pero no por último. También viene uno que me gusta mucho. Es el rosa. Me gusta. Pero este es. Dice naranja. Claro. Pero para mí es rojo. Es palo de rosa. Me parece precioso. Precioso. Recuerden que no estoy haciendo publicidad a esta marca. Solo que yo los compré. Me gustaron muchísimo. Y. Por eso decidí. Traerselos por medio de Ikea a Colombia. Y por último. El que más me gusta. Me encanta. Lo amo profundamente. Es el amarillo. El amarillo es hermosísimo. Les voy a contar que yo. Subrayo en este momento. Las oraciones. O sea. Yo cambié como mi. Mi. Código de color. Y en este momento. Las oraciones. Que estoy leyendo la Biblia. Subrayo de amarillo. No es subrayar. Es. Poner por debajo de la frase. Yo les voy a dejar por acá. Imágenes. Ese se ve tan hermoso. Tan hermoso. Que por eso se convirtió. En mi favorito. Me encanta como se ve así. Las oraciones subrayadas. Súper, súper lentos. Y. Y entonces. Estos son mis. Mis. Crallones. Con los que estoy. Súper, súper. Súper. Encomada. Decimos en Colombia. Súper feliz. Usándolos. Me encanta. Que es en el gel. Porque no se pasan. A la hoja. Yo les estoy hablando aquí. De todo lo religioso. Pero. Y que quiero contarles. Que yo tengo también. Un cuaderno de oración. Y entonces. Las fechas. Las. Eh. Encierro con estos. Y. Es en un cuaderno normal. Y no se me pasan. Al otro lado. Me parecen. Geniales. Geniales. Así que. Bueno. Pues ya saben que. Eh. Yo los voy a vender. Si están en Colombia. Yo. No puedo enviar. A otros países. Obviamente. Todavía no. Porque no tengo. Como listas. Las cuentas. Donde pueden consignar. Y. Lo de los envíos. Es complicado. Porque. No quiero combinar. Lo de Cruz. Con lo de Quera. Porque ustedes saben. Que Cruz lo manejan. Bien. De mi cuñado. Yo solo vuelto a Colombia. Porque los envíos. Para fuera del país. Son súper. Súper. Súper caros. Y bueno. Yo no sé. Si este video. Les haya quedado. Muy. Muy. Neudible. Y si. Les haya generado. ASMR. O si me hayan entendido. Algo de lucro. Está muy quieto. Pero. Sigo así. Si. Relajar. Si tiene una ASMR. Por favor. Denle me gusta. El video. Suscríbanse. Al canal. Antes de irse. Sabes. Que siento. Que cuando son inaudibles. Tengo que hablar rápido. Entonces. Recuerden. Por favor. Déjenme gusta el video. Suscríbanse al canal. Antes de irse. Y si no me están viendo. YouTube. Por favor. Entren a la plataforma. Busquen el canal. Mi vida en ASMR. Y suscríbanse. Haciendo clic en el botón rojo. Y luego. Lejan un video. Que ahí aparece. De esta manera. No se van a perder. De mis próximos videos. No se vayan. Sin visitar la caja de descripción. Que está bajo este video. Si me están viendo. YouTube. En donde van a encontrar. Los links. Mis más canales. Los links. O mis cuentas. De Instagram. Y más información. Que puede ser hotel. Para ustedes. Si llegan. Hasta este punto. Por favor. Déjenme. Estar música. En los comentarios. Me encantaría saber. Les tengo un beso. Otro beso. Otro beso. Adiós. Otro beso. 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 Gracias.